Hola youtubers, bienvenidos de nuevo en mi canal y aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo y como estáis viendo aquí estamos con la cuarta edición nada más y nada menos que de Fiebre del Oro esa serie que sí que es cierto que os está gustando, nos está dando muchos beneficios y sobre todo me encanta ver vuestros twitters cuando vais ganando dinero cuando vais tradeando, cuando sube el beneficio de traspaso me encanta todo eso, me encanta también que me comentéis con que estáis tradeando si he evolucionado mi tradeo por otro lado me está gustando muchísimo hacer esta serie, de hecho estoy súper contento y cada vez me apetece más tradear con todos vosotros estamos consiguiendo ir poco a poco y haciéndonos millonarios que es lo que pretendemos desde el principio con esta miniserie y aquí estamos, bueno, sabéis y recordáis que hemos gastado todo el dinero bueno, en el último capítulo, en el tercer Fiebre del Oro habíamos gastado todo, todo nuestro dinero en contratos y con la expectativa de poder doblar nuestro dinero el fin de semana y como estáis viendo aquí ya sabéis que a mí me gusta un montón traeros siempre los beneficios, comentarlos con vosotros y sobre todo que intentar enseñaros que no hay ni trampa ni cartón que todo lo que vendemos, todo el dinero que se viene a esta cuenta es gracias a los tradeos y aquí estáis viendo los contratos como os había prometido que los ficharíamos a 300 moneditas 350 como mucho y los estamos vendiendo a 750, 850 monedas cada uno y como estáis viendo ya os estoy enseñando las 3 primeras horas 4 primeras horas el beneficio ha sido espectacular 17.000 moneditas falta poquito para llegar a esos 21.000 que hemos gastado y a partir de ahí todo será beneficios y aquí voy a demostraros que yo también soy humano que también peco y que no, bueno que fue un error mío no comprobar los precios de las formas físicas las puse a ojo porque eran terras y dije venga las voy a poner las puse a, bueno, 1400 compras ya 1500, algunas 1600 mi error gigante, gigante, gigante que después a la siguiente hora veréis que todas han vendido al momento en el minuto 50 y pico ya me las estaban comprando porque han subido muchísimo las habías echado por 750 monedas, 800 monedas y fue un gran error la verdad tengo que reconocerlo porque podíamos haber casi triplicado el beneficio ya que estas consumibles, esta tontería de consumibles se vendían a eso estaban en torno a unas 1.900, 2.000 he visto algunas como se las llevaban el siguiente semana por 2.500 monedas ahí estoy demostrando, bueno demostrando como las había vendido y después la sorpresa mía fue y bueno, le hemos ganado, sí que le hemos ganado pero también he demostrado que soy humano, que tenemos errores y que también es cierto que, que no sé, no, esto no es perder monedas pero sí que es cierto que dejamos de ganar más de lo que deberíamos así que vamos a continuar con el tradeo y hoy voy a intentar conseguir eso dar su consejillo para hoy sobre todo y después ya el fin de semana os subiré más tradeo y más y más, ya estoy, bueno, ya tenemos y tengo unas sorpresas para todos vosotros que seguramente os guste muchísimo pero bueno, aquí estáis viendo que ya pasamos 34.000 monedas nos hemos gastado en el anterior capítulo 21.000 así que ya veis que el beneficio son de 12.000 monedas y sobre todo veis que aún quedan unas cuantas, unos cuantos contratos los seguís poniendo, poniendo y poniendo he tenido muy pocos contratos, veis que los sigo poniendo y fueron, bueno, pues no teníamos bastante dinero si no me gastaría, yo siempre os recomiendo que a medida que se acerca el fin de semana sea jueves, sea viernes que gastéis todo vuestro dinero en contratos porque sobre todo al principio y después suben los precios están muy desorbitados bajan, suben, bajan, suben pero el fin de semana es cuando más aguantan y cuando más suben y durante todo, todo este fin de semana los precios van a estar otra vez en lo mismo ahora los podéis fichar por 500 monedas por 550, 600, 700 pero después del fin de semana sí que es cierto que casi siempre suben y aquí viene la clave del tradeo de hoy veis, si seguís viendo cada transición son unas cuantas horas y veis que los beneficios van creciendo y después al final os explicaré que ha pasado bueno, un detallito que también dejé ahí para vosotros ese día de semana va a salir, ya bien sabéis el equipo de la semana ese equipo con cartas negras seguramente salga Messi o salgan jugadores espectaculares porque al principio de todo casi siempre salen jugadores muy buenos y mi consejo para todos vosotros es que van a bajar los precios durante 2, 3 horitas y que ahí volvemos a hacer lo mismo intentar fichar los máximos contratos posibles seguramente en esta cuenta con estas 46.000 monedas con las que vamos veis que ya tenemos beneficios de verdad ya hemos doblado y hemos pasado la cifra que teníamos al principio 21.000 moneditas y aquí estáis con 46.000 monedas lo que os aconsejaría a día de hoy es que os dejéis de modificar y de todo esto ya veis que si podemos conseguir contratos por 400, 350 monedas de plata también hay por ahí por 400 y después ya veis que el fin de semana se venden a 600 es una manera muy, 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 muy sencilla de eso de intentar duplicar vuestras monedas e intentar poder duplicar y triplicar vuestras monedas ya no estamos hablando en las cantidades flojitas sino que triplicar vuestras monedas cojones pasaríamos de intentar fichar un Xavi a fichar totalmente pues a un Iniesta a fichar a un Van Persie a un Rooney al que os salga de las pelotas a vosotros y después veis que bueno no he querido poner estos contratos para explicaros también que lo que estamos haciendo ahora mismo es guardarlos no ponerlos como veis que no se venden hostia no se venden por 750 monedas por los que os sobren lo que tenéis que hacer es guardarlos para el fin de semana siguiente y así también pues bueno tenéis que evitar ya fichar contratos por 350 monedas ya que estas fueron las gangas y si seguramente si los bajáramos a 500 los íbamos a vender pero nunca os recomiendo que los contratos que os sobren nunca, 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 nunca venderlos durante la semana porque los contratos a la semana bajan de precio hoy bajarán más porque sale el equipo de la semana pero el fin de semana como vuelvo a repetir y este fiebre del oro es para advertiros que van a bajar los precios otra vez intentar hacerlos con los máximos contratos posibles y bueno si ya ha pasado la fiebre de oro y estás viendo este vídeo el fin de semana pues lo que te recomiendo que la próxima semana estés más atento y la salida de que siempre aviso por Twitter si no me tenéis en el Twitter seguirme y así también vamos hablando un poquito y cuándo van a salir el equipo de la semana quiénes van a salir nos reímos un poquito todos juntos y así que nada simplemente eso que estéis atentos a la bajada de los precios que intentéis haceros con lo máximo posible que si llegaseis tarde a este vídeo que para la semana que viene volváis a hacerlo porque seguramente vuelva a salir durante esta semana seguiré subiendo muchos tradeos ya que estoy ya os digo estoy súper contento ya veis que no estoy subiendo ni equipos no estoy subiendo ni pack openings ni nada de eso simplemente tradeo intento divertirme lo máximo posible con vosotros y así que como siempre chavales aquí estamos con 46.000 monedas dejamos este cuarto capítulo de fiebre de oro por lo alto sinceramente bastante por lo alto porque hemos doblado y sacado unas cuantas beneficios más de nuestro dinero que habíamos invertido así que como siempre espero vuestro like vuestros comentarios y nos vemos en la próxima chavales